Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¿Cómo va? Yo estoy pillando madera mientras vean, es loco. Ya voy para allá con tela, HQ, el scrap se ha perdido, pero bueno, dos motopicos y dos test. Bro, hay azufre, ¿eh? Pero quiero más, quiero más, quiero... Quiero 50 misiles. Yo quiero pegar uno online, hoy guapo, ¿eh? De estos dinos al techo. ¿Tiene objetivo? Me gusta. ¿Y eso? Uno que mata aquí. ¿Tres tuberías, GgRush, os puedes pillar? Mira. Ya está. Esto me hace muerto, hermano. Si es que no se puede, tío. EFT puro, bro. No lo veo. ¿Tú lo ves? ¡Ah! Lo tengo aquí encima ya. Sí, sí. Vale. Te pucea ya. Está yendo para 70, 60. A la antena. Mucha cuatro hits, bro. What the fuck. Me han matado por detrás. Bro, mucha cuatro hits, bro. Va a petar de azufre, bro. Me ha venido con la espalda. ¿Que va a petar de azufre? Petar de azufre, loco. He looteado a uno y va a petar de azufre. ¿Estás vivo? Me ha matado lo otro, tío. ¡Joder! Está yendo mucha gente ahí, tío. Nada, son ellos. Son tres. No son más. Bro, a esos les vamos a meter un bombazo hoy, ¿eh? ¿Dónde lleven? Ya, ahí adelante. Ese T-10, ¿no? Sí, por ahí lleven, sí. Están ahí, arriba de la montaña, ¿eh? Sí, sí, están ahí. ¿Y eso? No sé. Ahí yo. Me ha matado, me estaba apuntando ya, bro. Van tres por arriba, van tres ya, tres ya. Justo por encima de la montaña. Lleva dos más. Yo necesito un AK, tío. Dios, se los cargata. Muerto, 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 muerto. Lo he matado, lo he matado. Voy, 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 voy. Uno de la base. Tienes que venir vía un full, y un AK y un bolt. Estoy llegando. Me mata otro, tío. Con las pardas, tío. Lo pillas, bro. Hay muchos cuerpos por lootar ahí. Uno muerto. ¿Eres el AK? Sí. Veo tu full. Muerto. Buena, Tore. Tenéis que venir, ¿eh? Paran por detrás con semis. Cuidado que nos vendrán de... Por donde hemos venido nosotros, Tore, nos van a ir por ahí. ¿Vale? Otro por aquí, por donde estoy yo, Tore. Escucho a uno. Silencio. Se bucea ya. Tu derecha, de atrás del muro de piedra. Muerto. Grande. Los looteo. En la base esa de ahí abajo había uno. Muerto. Muerto otro. Bro, me voy para base. Llevo mucho, ¿eh? En el muro de madera es el enfrente. Muerto. Grande, bro. Creo, ¿eh? Creo. Le ha disparado un semi. Vale, buena. Está yendo uno en el muro de madera levantando a alguien, creo, ¿eh? Muerto. Muerto. Grande. Vale, uno abajo. Aquí abajo. Hit. Otro hit. Muerto, muerto. Buena, 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 buena. ¡Ah! Aquí en mi cuerpo, en mi cuerpo abajo. En mi cuerpo. En mi cuerpo. Me han matado. La han matado del AK, ¿no? ¿Lo han matado, Guillén? No, 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 yo no. Tengo una escopeta aquí. Uno la ha matado ahí. El de la MP5 lo van a matar. Lo matan, lo matan, ¿eh? Faltar de abajo, hermano. Es el del AK. Es el del AK. Muerto, muerto el AK. Qué buena, hermano. Creo que este es el que lleva a mi AK. Otro por arriba. Y eso muerto. Me han looteado el AK, creo, ¿eh? Vale, aquí hay un cuerpo. Lo estás looteando tú, ¿no? Aquí hay otro Hashi, bro. Que este es el que disparaba con AK. ¡Ah! ¡Bro! ¡Moscha! ¡Moscha, eh! No. Este tiene el bolt. ¡Moscha, eh! Lo tengo encima. ¿Dónde está? Encima tuya. ¡Estoy mucho por abajo, tóquete! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Grande, grande, grande. Este tiene el bolt, pero el AK tiene que estar por el suelo. Tengo el bolt. Bro, cubrí. Tengo la AK. Vámonos. Voy a vaciar. Yo también, yo también. Tengo mucho. No, si hay que dan cosas por lootear, seguro. Madre mía, casi lo armamos, ¿eh? No, pero has visto todo lo que he dejado yo en la base, bro. No lo has visto, ¿no? Yo llevo una línea de armas. Yo llevo... Mira la caja, la caja de al subir, bro. Las dos cajas de al lado del horno. ¡Buah, GG! ¡Gi! ¡Hola! ¡Hostia, que AK más fresca para mí! Aquí están, ¿eh? ¿La han matado? ¡No, el bolche! Grande. ¡No, el bolche de piedra! ¡Ni! ¡Buah! ¡Nos viene de puta madre! Tren abajo. Bro, bro, se paran aquí para ir a ruina, ¿eh? Le damos. ¡Uno en el muro! Con compuesto. ¿Tren dónde? Nuestra base. Se están subiendo en el tren, bro. ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Los del tren? Sí. ¿Dónde están? En el tren, en el tren. Le están dando para adelante. Me ha quedado sin balas. Vale, va. ¡Mochas! ¡Qué mochas, loco! ¡Por la ventana! ¡Ese no le doy, tío! Me tengo que hacer balas, madre mía. ¡Qué mochas por el hueco, hermano! Hola, primico. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. ¡Animaros! Dejaros una sub, que ya veréis cómo merece la pena. Pues quedan cuatro. Cuatro de puro. Y de tela hay cinco mil y pico de tela, bro. Pero si esto se lo tenemos que haber raideado. Mira, una puerta de chapa, bro. Le entras por la ventana y le petas la puerta de chapa. Bro, vamos ahora y le tiramos una explosivilla a la tienda, tío. Pues sí. Tienen dos mil quinientos de tela y tres test quedan todavía. ¿Eh? Que han disparado a un pepo. Bro, no irán a la casa. Nos raidean, ¿no? No, no, que están tirando pepo a ellos. En plan, en el mini, yo qué sé. Ha sido un mini detrás de un scrappy, lo hice yo. Bro, a quemar full metal, Guille, ponte con la madera. La casa hay que terminarla, ¿eh? Que nos raidean, bro. Mira el mini, mira el mini. Pasando, viene, 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 viene. Yo le he dado dos también, ¿eh? Aterrizar, aterrizar, se ha caído, se ha caído. No me ha matado. El mini no ha muerto, no ha muerto el mini. Bro, el scrappy, el scrappy, bro. Que viene el scrappy. Aguanta, aguanta. Garrido, sal, Guille. Aguanta, aguanta, ¿eh? Lleva al anzapepo. Lleva al anzapepo, bro. Aguanta, ¿eh? Lo pillo por arriba, aguanta. Lleva dos o tres. Aguanta, aguanta. Está muerto. ¿Cuándo es? Y el otro en la carretera, el luter de la carretera, el luter de la carretera. Vale. ¿La carretera dónde? En la carretera hay uno. Guille, lutea. Falta el ácala. ¿Tiene? ¿Qué ha rido? Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo. Cinco de low. Cinco de low, ¿eh? No lo cojas, no lo cojas, Guille. Vale, vale, yo tampoco, voy lleno. Uy, papá. Guille, ¿cubre el mini? Tengo para que el torre se lleve eso y se me parte. ¿Quiere, me cubre? Sí. Muerto. Me cubre. No veo nada, bro. ¿Cómo querés que ve ahí? No hables dos idiomas porque ya sabes que solo te quedan dos neuronas. Mini, 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 de frente, bro. No veo. No veo. Muerto, ¿no? Voy a mo... Bro, bro, le dan moche y doble o triple hit. Está muy lavear fuego este de mierda, tí. Le da otra vez, bro. Se ha matado. Se ha matado. No, no se ha matado, Paco. Llevará algo, bro. Llevará algo. No sé, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Hay un tío, hay un tío. ¿Dónde? En ese, eh. Detrás de un arbusto agachado, un jazzy. ¿Eh? Lo ves, hermano, le damos. Dale, dale vosotros. Yo no lo veo. Dale vosotros. No sé dónde dice. Bro, a ver si me ha matado, Guille. Dale ya. Muerto. Es que está aquí un muerto, un full chapa. Ese es el del mini. Oh, oh. ¿Qué es? Ah. ¿Qué es? Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Qué es? Pero dímelo. Tres, cuatro, tres, tres, tres de explosivas. Oh, oh. ¿Sí? Sí, 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 me voy. Sí. Oh, oh. ¿El que maté? No sé, no sé. Hay otro muerto ahí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo otro. Lo tengo. ¿La luta entero? Eh, sí. Vale, lo tengo, tengo lo que te has dejado. Estela, me suena, ¿de qué me suena a mí Estela? Bro, no. Ya no. Me han comprado, han comprado otro té. ¿Cuántos té quedan? Queda. Uh, le han recargado ocho té puro. Dios. Lo han recargado, bro. Tendrán puertas de garaje. Méteme la ventana, bro. Méteme la ventana. Bro, es bunker O sea, lo ponen con cama Bro, que meten y sacan las cosas con cama ¡Qué perro! ¡Qué perro, bro! ¡Vámonos! Un HQ y todo, ¿no? Sí, uno HQ y el otro metal ¡Qué perro, bro! El techo de paja Ya decía yo ¡Qué raro era que estuviera eso a una puerta, tío! ¿Qué le has quitado? ¿Un C4 y dos está o cuánto está? Tres y una arma casera ¿Tres C4? No, un C4, tres también De explosiva Y una arma casera ¡Oh! Estela, míralo Míralo Sí, buena tarde, hermano Pues muchas gracias, Estela Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!